12 de diciembre de 1939, nos encontramos en un lugar de Finlandia llamado Tolvahalvi. En Tolvahalvi avanzaban dos divisiones completas soviéticas. Iban acompañadas con gran aparato blindado, llevaban 140 blindados y 335 cañones. En total 45.000 hombres. 45.000 hombres con lo mejor del ejército soviético. Avanzando decididamente por territorio finlandés. Territorio hostil. No suponían que ese 12 de diciembre iba a ser el día de su perdición. Un pequeño contingente finlandés, tan solo 7 batallones, unos 9.000 hombres, les habían tendido una emboscada. Los soviéticos quedaron irrevisiblemente copados. Durante todo el día se produjeron terribles combates. Los finlandeses tenían sus fratilladores, sus esquíes y tan solo 20 piezas de artillería. Los soviéticos fueron incapaces de frenar el ataque finlandés. Aquellos escasos 9.000 hombres, con sus esquíes y sus 20 cañones, barrieron del mapa todo el contingente soviético. Se retiraron con gravísimas pérdidas. Además, los finlandeses habían desarrollado un gran trabajo táctico en el asunto de derribar o de destruir blindados. Se acercaban y con cócteles Molotov desplazaban los blindados soviéticos. Era imposible, eran como hormigas, eran como moscardones. Llegaban 5, 6, 7 en sus esquíes, soltaban los cócteles Molotov, colocaban minas adheridas a los blindados, los explotaban y huían rápidamente. Todo ocurría en un minuto. Los soviéticos estaban desesperados. Finalmente, el grueso de las unidades soviéticas retrocedió a la frontera. Pero Stalin no quería perder esa guerra. Su orgullo se lo impedía. En consecuencia, encargó al general Timoshenko que organizara una contraofensiva. Una contraofensiva definitiva. En total, en estos 105 días de contienda, la Unión Soviética tuvo que desplazar a la zona más de un millón de hombres. Un millón de hombres. Eso suponía el 40% de todos los efectivos acantonados en la zona oriental, en la zona oriental de Finlandia. Los soviéticos habían desplazado casi todo su poder. Cientos de aviones, cientos de carros blindados. Dicen los expertos que si en ese momento Hitler hubiese atacado la Unión Soviética, seguramente estaríamos hablando de otra cosa. Pues más de 45 divisiones de infantería. Una buena parte de todos los carros de combate soviéticos y cientos de aviones entraron en combate el 1 de febrero de 1940. La ofensiva, os podéis imaginar, fue bestial. El 6 de febrero, las líneas finlandesas estaban sufriendo un duro desgaste. Aún así, las ametralladoras, las ametralladoras situadas en las líneas defensivas finlandesas, hacían estragos en las divisiones de infantería soviéticas. Caían a miles. Así decían las crónicas. Caen a miles. Pero los soviéticos eran abrumadoramente superiores. Los finlandeses comenzaron a retirarse de forma muy organizada. Mientras tanto, Simo seguía abatiendo a sus víctimas. Sus cifras ya circulaban por Europa. Simo Jaija estaba ya en la historia. Todo el poder bélico soviético, contra los francotiradores finlandeses. Pero Finlandia no pudo resistir. Bob Manerich, dijo a su gobierno, que se firmara la paz. A cualquier precio, que Finlandia estaba a punto de sufrir una hecatombe. Finalmente, el 12 de marzo de 1940, se firmaba una paz, poco admisible para los finlandeses. Por esa paz, se entregaban más de 40.000 kilómetros cuadrados a la Unión Soviética. Se perdía casi todo el Istmo de Karelia. Pero Finlandia salía con honra de aquella guerra, de aquella batalla. Habían sido 105 días heroicos. Los campos de batalla estaban sembrados por los cadáveres congelados. Las cifras son aterradoras. El pequeño ejército finlandés sufrió estragos. 25.000 muertos en esos 105 días. 25.000 muertos. Os podéis figurar cómo fueron los combates. 45.000 heridos. Prácticamente la mitad del ejército finlandés causó baja. Pero lo de los soviéticos fue terrible. Ya os digo que tuvo que movilizar más de un millón de efectivos en la guerra contra Finlandia. De ellos, 200.000 cayeron muertos. Y otros 400.000 heridos. La Unión Soviética tuvo 600.000 bajas en aquellos 105 días. Pero Stalin, a costa de miles de hombres, como siempre, como sería tónica habitual en la Segunda Guerra Mundial, a costa de diezmar a su ejército, había conseguido el propósito. Había vencido en aquella pequeña guerra ya olvidada.